Antonio Mateo, Míster del Elda Prestigio, bueno, victoria 23-24, ¿qué resumen hace del partido? Bueno, ha sido un partido como esperábamos, con un rival muy fuerte, pero yo creo que las chicas han estado muy bien. Tenemos, sobre todo, la idea era jugar este partido con mucha actitud. Al final tú puedes preparar estrategias, todo lo que quieras, pero yo creo que el equipo ha dado un paso adelante, sabía que tenía que dar ese plus y yo creo que, bueno, han habido fases, creo que hemos estado muy bien en la expensa, hemos corrido cuando había que correr, así que es verdad que la segunda parte, bueno, Lanzarote se ha puesto por delante y Beliaco estaba la cosa un poco peligrosa, pero el equipo ha sabido aguantar, ha sabido seguir creyendo en lo que se ha dicho y al final hemos dado la vuelta y, bueno, hemos conseguido la victoria. ¿Te vas con sabor a ir dulce por ir de tres arriba a falta de cinco minutos y solo llevarte un gol de renta? Bueno, hoy me voy muy contento, pero en el fondo... Digo, pero cuando se analice en frío. Bueno, en el fondo me acuerdo de los siete metros y dos errores que hemos tenido antes allí en el otro dos y aquí en esa última jugada, que deberíamos de estar allí y no haber salido, pero bueno, también te digo, espero no tener que acordarme de esto. Hoy quiero disfrutar, valorar la victoria del equipo ante un gran equipo como Zicar Lanzarote, pero ya sabemos que estos son 120 minutos y esas acciones son muy importantes también. ¿Se parecerá mucho el partido de vuelta a lo que hemos vivido hoy? Sí, yo espero que sí y sobre todo a nivel público. Espero que ahora a él la responda y en el pabellón lo conviertan en una olla a presión, como aquí hemos tenido que jugar ante un ambiente maravilloso. Chapo, la afición de Lanzarote como los diez de él a la que han venido. Chapo, de verdad que os doy la enhorabuena, han estado súper correctos, súper deportivos y han ensaltado mucho más el balonmano, el balonmano femenino, ¿no? Ha sido un partido muy limpio y de verdad que os felicito a todo el equipo y a todo el público porque habéis estado de diez. Porque incluso el público los ha aplaudido al final del partido, pues valorando el trabajo que han hecho ustedes y eso se agradece, ¿no? Muy bien, porque de hecho mi equipo ha ido a aplaudir a la gente de Lanzarote, pero las he cogido y les he dicho, también hay que aplaudir allí porque han sido, bueno, un público maravilloso de diez. Ojalá jugáramos todos los partidos con este ambiente. La verdad es que ha sido una maravilla. Bueno, la última. ¿Dónde puede estar la clave en ese partido de vuelta? Sobre todo en que esta semana se trabaje a tope, que no haya lesiones, fundamental, y bueno, allí habrá que jugar mucho con el marcador, mantener los nervios y ahí yo creo que va a ser la clave. Está claro que más o menos nos conocemos ya de tanto vídeo, pero bueno, yo creo que hay que mantener la calma, dura 60 minutos y no se va a acabar el partido hasta el final.